Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emil Ríos Carti, soy administrador de empresas de profesión con estudios de postgrado en todo lo que es marketing y comercio electrónico y sobre todo en marketing digital. Actualmente me desempeño como CEO y fundador de la agencia de marketing y digital.pe y también he sido director de marketing y todo lo que es estrategias digitales en la Cámara Programa de Comercio Electrónico. También soy consultor y business, me especializo en todo el tema de e-commerce y todo lo que es marketing digital. He asesorado a empresas de retail durante varios años en el tema de performance. También me desempeño como Google partner en especialidad de todo lo que es analítica y búsqueda de Google. Soy partner de Google y también me desempeño como especialista en lo que es campañas digitales y publicidad online. Los invito para ustedes para que puedan tomar este curso y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición, las consultas que quieran hacerme para poder ayudarlos en el tema de estrategias digitales y comercio electrónico. Gracias.